En la iglesia de este pueblo se oculta un misterio. Hace 392 años fue tallada la imagen del diablo. Viajamos hasta Tópaga, Boyacá, para descubrir las razones detrás de este enigma. Al entrar al templo construido en 1632 por los jesuitas, impacta la presencia de objetos con siglos de antigüedad. La iglesia de Tópaga resalta por sus singulares reliquias coloniales, entre las que se destaca el altar de los espejos. Este impresionante altar, compuesto por 33 espejos de nácar, simboliza la edad de Jesús. Estamos sorprendidos con la belleza de esta iglesia. No es muy grande, pero está llena de detalles. Y nos estamos acercando al altar mayor. Y en este arco es donde podemos encontrar la imagen del diablo. Según la historia, la imagen del diablo amordazado simboliza que el mal está atado en la casa de Dios. Está ubicada en lo alto del arco toral, con cuernos, barba y mordaza. Acompañada por dos ángeles que señalan silencio. Esta imagen despierta la curiosidad de muchas personas que se acercan a este municipio a averiguar su historia. Y yo sé que todos tenemos la misma pregunta. ¿Cuál es la razón para que exista la imagen del diablo en esta iglesia? Hay varias teorías. La primera, y la que más tiene fuerza, es que en 1632, cuando los jesuitas construyeron la iglesia, pusieron esta imagen para que los indígenas a los que estaban adoctrinando, entendieran la diferencia entre el bien y el mal. La segunda teoría dice que fue con el objetivo de que los indígenas levantaran la cabeza ante el altar mayor, donde estaba la imagen de Jesucristo. Ya que construyeron este altar con espejos y lograron llamar la atención y atraer a los indígenas hasta las capillas doctrineras, pero no lograban que miraran la imagen de Jesús como tal. Y acá podemos encontrar las capillas que construyeron en el año 1632, cuando los padres jesuitas estaban de paso hacia el Casanare, pero aprovecharon en este lugar para evangelizar a las comunidades que estaban en esta zona. Y la última teoría dice que en ese entonces los indígenas adoraban a figuras como la del toro. Entonces los jesuitas utilizaron la imagen del diablo, ya que por los cachos podían atraer la atención de los aborígenes y de esta manera evangelizarlos. Estas son las teorías, ¿ustedes cuál creen que es la verdadera? Entre más conozco municipios de Boyacá, más me sigo sorprendiendo con sus parques principales. Y es que llego a algún pueblo, me enamoro del centro, pero después visito el otro y me gusta más. Por ejemplo, les presento el parque principal. Miren esta hermosura, los pinos muy bien cuidados, con unas formas muy llamativas. Y es que cada parque es muy singular, tiene su toque. Por ejemplo, lo que les he estado contando acerca del diablo en la iglesia, miren, también en esta parte lo podemos apreciar. La figura tallada y también los ángeles. Históricamente, Tópaga ha sido un pueblo minero. Lo podemos notar en la escultura más grande en carbón mineral y tallada a mano por artistas topagenses en homenaje a los trabajadores mineros y a la economía del municipio, que en su mayoría depende del carbón. Decidimos averiguar más por nuestra cuenta acerca de este trabajo. A ver, yo mi labor es como malacatero. El que saca la roca, carbón. Esta por lo menos se encuentra a 650 metros de profundidad. Donde se encuentran guías hacia los lados, derecha e izquierda. Donde se encuentran otros compañeros picando. Se encuentra otro compañero envasando, otro guayando. Cada cual tiene que trancar su tajo. Este carbón va para el puerto, para termosipa, termopaipa. El carbón este grueso va para fábricas de queso, bocadillo. Para distintas partes aquí de Colombia. Es la labor que desempeñamos aquí en Tópaga. Durante ya, digamos, alrededor de, ¿de qué le digo ya? Ya, 90, 100 años ya. Yo llevo 50 años. 50 años trabajando en la minería. ¿Y qué tal es el trabajo en la minería? Pues es bueno. Eso es como toda labor. En parte es bueno. Todo requiere del cuidado de cada uno de nosotros. Que sabemos que los que estamos adentro tenemos que trancar nuestros frentes de trabajo. El que está piloteando adentro el motor tiene que estar pilas a la guaya. Que no procurar porque no haya accidentes. ¿Cómo yo aquí afuera estar pilas en mi labor? Como lo puede estar viendo en el malacate. ¿Me puede mostrar un poco lo que hace ahí? Sí, ya. Es un motor diésel. Trabaja con ACPM. Entonces es el motor de un bus, de un carro. Esto es igual, esto es un carro. Amigos, una admirable labor. Miren, aprecien esta mina. Que como nos estaba contando don José, tiene 600 metros de profundidad. Es por aquí donde ingresan estos valientes hombres a trabajar. Me parece bastante fuerte. Porque se siente el olor. Se siente el olor fuerte a carbón. Podemos apreciar por este lado, de donde ellos se van agarrando. La verdad pues no es algo muy fácil para caminar. Acá vemos que el carrillo va avanzando. Vemos una luz de allá. Algún trabajador que está al fondo. Increíble. Ya hasta acá nosotros sentimos que no podemos más y como vieron apenas acabamos de entrar. Pero es que es difícil caminar. Ahora imaginen las horas que ellos tienen que trabajar acá adentro. Miren de donde estamos agarrados nosotros y podemos apreciar que allá abajo hay una lucecita. Es decir, que viene una persona también agarrada de ahí. Esperemos a ver que nos cuente un poco de su labor. Esto es lo que ven los mineros cuando salen. Y pues vamos a esperar a que uno nos cuente acerca de su labor. Vamos a esperar que ya ahorita van a salir. Nada más miren tan solo entrar unos poquitos metros como me quedaron las manos. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Bien. Muy bien. ¿Su Merced nos podría contar un poco de su labor en la mina? Pues adentro nos desempeñamos como picador. Eso es lo que tiene que hacer su Merced, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto viene caminando para salir acá? 500 metros. 500 metros. Sí, señor. ¿Cómo es trabajar allá abajo? Harto duro. Sí. Bastante. Sí. Pesado. ¿Cuántas horas trabajan? Ocho. Diez horas, ahí ves. ¿Qué es lo más difícil del trabajo? Pues cuando está calorada la mía. Es difícil porque el aire no es pesado. El ambiente. ¿Cómo logran acostumbrarse al olor y a la falta de oxígeno? Pues eso hay ventiladores. Son con ventilación. Les cuento, amigos, que esto no se tenía planeado y queriendo conocer más acerca de sus actividades económicas, decidimos venir a buscar una mina. Preguntando, llegamos a este sitio, les dijimos a ellos que si podíamos grabar acerca de su trabajo. Y la verdad es que muy amablemente nos dijeron que sí, pero estuvimos pensando que sería genial poder grabar un reportaje específico de la ardua labor de los mineros. Y les estamos preguntando si se podía, entonces vamos a tratar de coordinar. Cuéntenme si les gustaría ver este video. Para terminar nuestra visita en el municipio de Tópaga, regresamos al pueblo y le preguntamos a sus habitantes qué tal es vivir aquí. Bueno, es un poquito dura para el campesino, pero es muy bonito. Muy calmado, nuestro pueblo no tiene problemas. ¿A qué se dedican ustedes? A ver los animales, a ver la cocina. Y así como ahorita salir a los abuelos. Sí, el día de hoy tenemos una recreación. Qué bueno, ¿y qué van a hacer? Nos llevan a hacer ejercicios, nos dan el almuerzo, nos dan las onces. ¿Y les gustan esas actividades? Muchísimo, porque nos distraemos de la... dejamos un poquito la rutina de la casa. ¿Bailan, cantan? Bailamos. ¿Qué más es? Lo recreamos como los chinos chiquitos. Hacemos ejercicios, para arriba, para abajo, acá, eso es bonito, para uno de abuelo. Qué bueno, me alegra mucho. Espero que les vaya muy bien en su actividad. Bueno, sí. Bueno, bueno.